Los consejeros de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo y de Fomento a Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, han visitado este miércoles junto al alcalde de Estepona, José María García, el puerto de dicha localidad malagueña, tras las obras de mejora de los accesos y conexión con el paseo marítimo mediante una pasarela, y la urbanización de toda la franja junto al entorno urbano en la zona de Levante de las instalaciones portuarias. Fijaos el impacto que tiene en la ciudad lo que tenemos a nuestras espaldas, lo que es la conexión del puerto con la senda litoral, con el paseo marítimo. Yo creo que es una iniciativa realmente importante y que ahora tendremos la ocasión de continuar. Carazo ha señalado que esta actuación incrementa el valor de los espacios del puerto para potenciar el desarrollo de las actividades que se realizan en sus instalaciones y a la vez ayudará a la instalación de nuevas iniciativas empresariales que atraigan a un mayor número de visitantes. Además, ha indicado que desde la Consejería de Fomento se apuesta por la integración puerto-ciudad con esta inversión de un millón y medio de euros. En seis meses, porque queríamos llegar a esta temporada importante de verano, hemos conseguido concluir una obra de puerto-ciudad que ha contado con un presupuesto importante, millón y medio de euros. Hemos superado la ejecución de la misma para llegar en este momento a que sea disfrutada esta obra, la pasarela recién inaugurada y que se completa con el paseo marítimo. Tras esta visita, Bendodo ha acudido al nuevo tramo de la senda litoral en la zona de Guadalmanza de Estepona junto a García.